Estamos ya de regreso con más información express. Continuamos. Las lluvias, bueno, las últimas horas en Guatemala dejaron en más de 700 personas afectadas y 115 viviendas dañadas, indicó el portavoz estatal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, David de León. Durante este fin de semana, además de la crecida del río Polochic, de León señaló que los caudales de Chicsoy, su mactina y la pasión también sufrieron crecidas importantes, aunque por el momento no reportan daños. En lo que va del 2015, las lluvias han causado al menos 290 muertos y unos 700 mil damnificados. Por ejemplo, en el año 2014, la temporada lluviosa causó 29 muertos, 2 desaparecidos, 25 heridos, 655 mil 201 afectados y 9 mil 61 viviendas con daños. Estos fueron los datos oficiales. Estos fueron los datos oficiales.